Hoy en PSN News, crisis en Uruguay, tras la renuncia de Pasarela a la selección celeste. Tendremos las últimas palabras del ex seleccionador Charrua. En la Copa Libertadores, la esperanza mexicana arranca con el pie derecho su participación en el torneo continental. El chino río sorprende y deja boquiabierta a la afición del tenis sudamericano. Y además en Japón disfrutamos de un día de perros en la nieve. Esto y más ahora en PSN News. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de PSN News. Como acaban de ver por nuestras pantallas, la Copa Libertadores es noticia. Pero nosotros hacemos nuestra primera escala en Uruguay, donde ocurrió la noticia que impactó al fútbol charrua. Ya que el técnico de la selección celeste, Daniel Pasarela, decidió este martes renunciar a su cargo. El entrenador argentino tomó esta determinación luego de protagonizar varias discusiones con la dirigencia del fútbol charrua y particularmente con el club nacional. La última de ellas tuvo como motivo principal la convocatoria para una gira europea del jugador Vicente Sánchez, que se encontraba con el plantel del club de Montevideo para disputar en Chile la Copa Libertadores de América. Este conflicto habría colmado la paciencia del orientador argentino, quien destacó que su decisión es indeclinable. Hemos convocado esta conferencia de prensa un poco inesperada, porque estaba programada para el día de mañana, pero la adelantamos para el día de hoy, debido a que tengo que comunicarle que... He presentado mi renuncia a la selección uruguaya indeclinable, ya ha sido entregada y firmada al presidente de la AUF, debido pura y exclusivamente a los problemas con Nacional de Montevideo, ante su reincidencia. Lamento muchísimo esta situación, he estado muy mal estos últimos días. No voy a entrar en... no voy a responder las preguntas, o sea, cuando termine de hablar me voy a levantar y me voy a retirar. Lo lamento muchísimo por toda la gente de Uruguay, que me ha tratado con muchísimo respeto y muchísimo afecto. Lo lamento muchísimo por los jugadores uruguayos, que han estado siempre predispuestos a cualquier sacrificio, y a los cuales les deseo lo mejor en el futuro, y les veo un gran futuro. Lo lamento muchísimo por mis colaboradores, todos, incluido también Osvaldo Jiménez. Y... Y sinceramente estoy mal, muy mal, ustedes lo notarán, muy nervioso. Pero bueno, la situación no... a mi criterio no daba para más, y he resuelto tomar esta decisión. Así que buenas tardes. A la prensa le quiero también agradecer, porque más allá de las disidencias que hemos tenido con algunos, siempre ha habido un trato muy respetuoso, cosa que es importantísimo en estos desafíos. Buenas tardes y muchas gracias. Y nos vamos ahora hasta Chile, donde justamente Nacional de Montevideo disputó su partido con Deportes Concepción en el marco de la Copa Libertadores de América. En el estadio municipal de Collao, en Concepción, ambos conjuntos comenzaron con ánimos de sacarse ventaja, pero el primer tiempo se escapaba con el 0-0 en las dos vallas. A los tres minutos del complemento, Patricio Almendra se escapaba por la izquierda y su centro encontraba a Juan Carlos Ibáñez, quien cabeceaba a la red, pero el árbitro paraguayo Roberto Troxler entendía que el delantero local le había tocado la pelota con la mano. Conquista anulada y todo igual que al principio. Corrían 18 minutos cuando los locales volvían a perderse el gol, cuando Cristian Montesinos remataba afuera a centímetros de la línea de gol. Diez minutos más tarde, Montesinos avanzaba por la izquierda y su centro hallaba Almendra, que conectaba de cabeza, pero Leonardo Romay que desvía. Deportes Concepción buscó más, pero no supo vulnerar la valla de la visita que rescató un punto y se mantiene en la cumbre del grupo 3. Este es el informe de nuestro compañero Claudio Bustíos. Deportes Concepción empató 0 a 0 con Nacional, un equipo que hizo su negocio de visita en el sur de Chile. Definitivamente los dirigidos de Hugo de León siguen de punteros en el grupo 3 de Copa Libertadores de América. Al final del partido, esta fue la reacción de los protagonistas. Yo creo que Concepción hizo mejor las cosas, trató de jugar bien al fútbol y bueno, pero no se dio, así que el punto igual sirve mucho. Puntamos a ganar, Nacional sale a todos los partidos a ganar. A veces no se le da, el punto viene bien, pero Nacional sale a ganar. Terminado el encuentro, los dirigidos de Hugo de León tuvieron serios problemas para ingresar al camarín. Hinchas de Deportes Concepción, molestos con el empate a 0, las emprendieron contra los jugadores uruguayos quienes debieron ser resguardados por la policía. Un triste regreso a casa de Nacional que no pudo contar con Vicente Sánchez, es un jugador que generó la renuncia del director técnico Daniel Pasarela en la selección uruguaya. Desde Concepción, Chile, Claudio Bustíos, PSN News. El otro encuentro de este martes marcó el debut del único participante mexicano en el Estadio Azul de la capital azteca. El Cruz Azul recibió al defensor Sporting de Uruguay. El conjunto cementerio estaba más cerca cuando el portero defensor Fernando Baleato buscaba la pelota. El atacante argentino Gonzalo Belloso se tira en el área. El árbitro colombiano John Jairo Toro señala penal y Juan Francisco Palencia cambiaba la pena por gol. 1 a 0. El defensor intentaba recuperarse del golpe y en una buena jugada de equipo terminaba con un remate que el portero local desviaba al córner. Casi sobre tiempo cumplido. Un centro de Cruz Azul caía sobre el área y otra vez Belloso cabecea para transformar el 2 a 0 que sería el marcador definitivo. Con este resultado el equipo azteca se ubica en el primer lugar del cuadro 7. Es un equipo que se defiende muy bien que es muy fuerte que va por todas las pelotas no da balón por perdido y afortunadamente conseguimos un buen triunfo ya lo aseguramos sobre el final